A mí me afectó muchísimo porque nosotros vendíamos entre 7 y 10 lechones por semana. Hoy en el día estamos vendiendo 2 o 3, 4 según, por supuesto bajo cenaza, que cenaza es el que nos está dando como quien dice una mano, ya que ellos nos hacen los análisis hoy en el día, nos identificaron todos los animales. O sea, tengo que sacar todo, tengo que vender todo, todos los animales. ¿Por qué? Porque aparentemente, para mí, la señora esta que está, creo que es Alejandra Gómez de Soler, que es la que está encargada de bramatología, para mí no hizo los análisis que corresponden, pero yo los pagué. Tengo el recibo, lástima que no lo tengo acá en este momento, pero sí lo tengo en casa, para haberselos mostrado en cámara, haberselos mostrado. Que son 2 animales, fueron 2 animales, uno fue a Vidal y otro me quedé yo acá, que el que me quedó yo es el que sale enfermo. ¿Usted hizo todos los análisis como corresponden, los resultados se los dieron? Siempre, siempre los hago, todos los años, incluso les digo más, tengo del 2013, 2014, 2015. Todos los análisis que he hecho, tengo todos los recibos. Sin embargo, usted se refería a las declaraciones que en varios medios dio Luis Faca, en relación a este tema. Exactamente, como que yo he carné a un animal y lo he metido sin los controles. Y eso, ¿en qué cabeza se cabe que yo no voy a hacer eso si yo no lo hago para la venta? Yo lo hice para mí, para mi consumo personal, para mi familia. ¿Y qué, voy a enfermar a toda mi familia? ¿En qué cabeza se cabe eso? ¿Por qué declaró esto el secretario Luis Faca? Bueno, eso es lo que me gustaría a mí, preguntárselo a él. Eso es lo que me gustaría que nos dé una explicación, ¿por qué? ¿Por qué dice eso? Más allá de esta situación, también nos refería a otras situaciones irregulares que se dieron acá, porque nos informaba que no solamente Luis Faca, sino otros empleados municipales han venido a este lugar sin una orden de un juez, por ejemplo. Exactamente, sin orden de juez, sin nada, yo los atendí. Le dije al señor Luis Faca que hiciera las cosas bien. Aparentemente, el hombre hizo abuso de autoridad, porque si él no viene con una orden de un juez, no vino con una orden de un juez, él hizo de juez, de fiscal, de secretario de dramatología, de todo hizo él. ¿Cómo tú ese día qué hizo? En ese día me interceptó, me interdictó, creo que es la palabra justa. Toda la quinta acá. Incluso un freezer que yo tengo donde había metido cosas de los chanchos. Y no es como él dijo que tenía más de 80 bultos en un freezer, porque son mentiras de él. Incluso el freezer es particular mío, así que yo no tengo negocio abierto. Tampoco vendo fatura de cerdo. Entonces yo quisiera saber a ver por qué lo hizo. Yo quisiera que el señor Luis Faca me dé una explicación. Él cuando quiera mano a mano, mano a mano, cuando él quiera en frente a cualquier canal que sea, lo invito. Usted decía que ha solicitado este derecho a réplica a distintos medios de comunicación y hasta el momento, bueno, hasta este momento, ninguno había hecho caso de ese pedido. No, no, no. No, ninguno. No sé qué es lo que pasó realmente, no sé. Es algo que me queda algo medio frío, porque el señor Luis Faca y otro, Sebastián Agliano y otra persona que vino acá, son empleados municipales, cobran el sueldo gracias a que nosotros pagamos los impuestos. Entonces, como yo pago los impuestos, creo que me corresponde el derecho a réplica. ¿Qué cree que va a pasar luego de esta nota? ¿Qué espera usted que pase? Que me den una explicación, por lo menos. Ya que se callaron tanto la boca, ya que se callaron tanto la boca, que no aparecieron más, entonces yo quisiera que me den una explicación, al menos que me den una explicación. Ya que usted tiene todos estos papeles, las pruebas, y se sintió perjudicado por estos empleados municipales, ¿va a presentar algún tipo de acción legal usted? Yo sí. Lo voy a hacer. Si no me hubieran querido, como quien hablando en criollo, pisar la cabeza, no lo hubiera hecho. No lo hubiera hecho, porque yo no soy pleitista. Pero, como me quieren pisar la cabeza, entonces no. Entonces sí, voy a hacer la... voy a entrar por lo legal. Estaremos entonces, expectante a lo que ocurra. Luis, muchas gracias por habernos recibido. Si quiere decir algunas últimas palabras. Yo las últimas palabras que les doy, que por favor al señor intendente, que ponga gente como corresponde, que sea capaz de hacer las cosas bien, que cobran un sueldo. Entonces, si ese sueldo que cobran, entonces que ponga gente que realmente sea capaz, y no que ponga dedo.